Te la vamos a poner en llano Exacto, te pones en llano más mal Ah, aquí Las mías tienen barba Vale, sí, las mías también Vale, cuando quiera Vale, pues le tiro Sí, 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 sí Es verdad, sácalas, sácalas Vale, las saco Pongo la espada, a ver Pon la espada Pero puedes poner también en esa formación, igual No, no, esa A ver, creo que no A ver si yo hago así Sí, están en espada ahora mismo Vale, vale, a ver, a ver, a ver, a ver Me la dejaste medio tocada la pica, a ver si así me van a hacer más daño Deja 20 segundos que se recaiga la carga 15 Pero le hice daño Eh, no, que va, que va Tengo tres Que me las has tocado un poquito Pero no está ni en rojo, eh Eh, tú te la mamá Lo de las doncellas contra caballería Los estuvimos probando ayer Échale un vistazo que los estoy subiendo a YouTube Vale, le doy otra carga Vale No, aquí va Que va, que va Que va, que va Y si le das al 3 ya me las... Pues sí, sí, con la espada es que me las humilla Me humilla y la pica Eh, eh, atacan rápido, eh Que sí, que sí, que sí Claro, le meto el 2 Y me las humilla Va, va, va Madre mía Eh, voy a por los segadores Sabes ¡Mára!